Le vamos a dar la bienvenida en este caso a Analia Basoli, se trata justamente de la presidenta del Centro de Farmacéuticos de Tandil, presidenta del Centro de Farmacéuticos de Tandil, bueno, a quien estamos saludando. Ante todo, muy buenos días, feliz día Panamericano de los Farmacéuticos, ¿cómo le va? Buenos días, te escucho muy bajito, ¿sí? Bueno, cómo no. Le quería decir que el colegio es colegio de farmacéuticos filial Tandil, ¿sí? Exactamente, sí señora, exacto, para destacarlo y aclararlo muy bien. Hoy es el Día Panamericano de Farmacéuticos, una fecha muy especial, ¿no? Sí, hoy se celebra en todo el continente americano el Congreso, el Día Panamericano de Farmacias, ¿sí? Porque en el año, para hacer un poquito de historia, te cuento, en el año 1948, los profesionales de la salud farmacéutica se reunieron en Cuba, ¿sí? Y a partir de entonces, determinaron la importancia que es fomentar o poner bases de farmacia como parte del sistema de salud en todos los países americanos. Entonces, a partir de ese año, las tres Américas se reúnen anualmente para delinear fundamentos de la profesión. Hoy por hoy, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que no hay medicina eficiente sin la gestión eficaz de los medicamentos. O sea, en la creación de medicamentos siempre hay un farmacéutico, ¿sí? Sí, tanto en la industria, en el hospital, en las oficinas, en las droguerías. O sea, para que exista el medicamento, existe un farmacéutico. Es así. Correcto. Y también las farmacias que están brindando un servicio permanente que, bueno, nos facilitan, nos dan, bueno, el alivio en el momento oportuno. Y hay que destacar que las farmacias siempre tienen al frente, de manera permanente, un farmacéutico. Exacto. La farmacia se habilita porque existe un farmacéutico para esa habilitación. Y además la farmacia, te quiero decir, que no es un local comercial de paso. Es un puente de atención primaria de salud, ¿sí? Donde asesoramos, no solo dispensamos el medicamento, sino que despejamos dudas, la gente puede informarse, nos preguntan la toma, los horarios. Y muchas veces se detectan incompatibilidades o efectos adversos o sobredosificación. Entonces, bueno, así aseguramos que los medicamentos se tomen correctamente, ¿sí? Y somos actores de ese triángulo amoroso, como digo yo, médico, paciente y farmacia o farmacéutico. Entonces, siempre estamos a disposición de la salud, ¿sí? Sí, correcto. Estamos conversando con Analia Basoli, justamente la presidenta de la filial Tandil del Colegio de Farmacéuticos. Bueno, ante todo, también para destacar, bueno, el rol que han ocupado durante la pandemia, evidentemente, las farmacias han sido, bueno, protagonistas importantes de manera silenciosa, ¿no? Y sí, la verdad que fueron dos años muy duros. Las farmacias siempre estuvimos abiertas, no solamente las 24 horas de los días de turno, que después seguimos trabajando, que son más de un día, sino que fuimos esenciales, no solo las oficinas de farmacia, sino la gente de hospital, la gente de la droguería, no tuvimos descanso, ¿sí? Eso hay que resaltarlo, la importancia y cómo hemos trabajado, han trabajado todos los colegas y en los peores momentos de la pandemia hemos estado de pie, ¿sí? Además, bueno, la empatía con la que atendemos a la gente en los mostradores, el esfuerzo que hacemos con las obras sociales, porque, bueno, es todo un combo, ¿no? Exactamente. A ver, es muy frecuente que uno vaya con determinada receta a la farmacia y que ahí le pida al farmacéutico, bueno, dame este producto que me han recetado, pero hay alguno que tenga el mismo contenido, que sea más económico, lo que sea, digamos, ustedes todo eso lo manejan a la perfección y tranquilamente le brindan la respuesta. Porque hay medicamentos de distintos costos. Antes que nada, te quiero aclarar que en la farmacia no somos formadores de precios. El medicamento sale del laboratorio ya con un precio establecido por el mismo laboratorio. Y es uniforme y es igualitario en todo el país, ¿sí? En la Quiaca y en Ushuaia el mismo medicamento sale igual. Pero hay distintos, con la misma monodroga o droga, hay distintos laboratorios. Entonces uno le ofrece al paciente distintas... Opciones. ...calidades o opciones, mejor dicho, ¿sí? Correcto. Pero eso forma parte también del trabajo del farmacéutico, saber distinguir la droga inicial. A veces la obra... O sea, en estos momentos de pandemia mucha gente ha dejado de pagar sus prepagas. Entonces no es lo mismo ahora abonar un medicamento que antes llevaba para una prepaga, que le cubría el 40 o el 50%, a pagarlo el 100%. Entonces uno le ofrece otro medicamento de menor costo, con la misma droga, ¿no? Bien. Estamos hablando con la titular de la delegación Tandil del Colegio de Farmacéuticos. Bueno, básicamente aquí en la ciudad de Tandil, ¿cuántos farmacéuticos hay colegiados? Y hay alrededor de 90 farmacéuticos, 95 farmacéuticos, ¿sí? Porque hay farmacéuticos en droguerías, hay farmacéuticos en el hospital y en las oficinas de farmacia. Que muchas farmacias tienen más de un farmacéutico, ¿sí? Bien. Y bueno, y en este... y también quería yo, ya que tengo la oportunidad por este medio, de felicitar a todos aquellos farmacéuticos que nos han representado durante este año en las instituciones de distintos ámbitos, porque participamos en la mesa de cannabis, en el acuerdo del Bicentenario, en el foro de seguridad, nos hemos reunido con el Sistema Integrado de Salud, y bueno, y todo es, digamos, ad honores, ¿no? Es una participación voluntaria y desinteresada, pero bueno, cedemos nuestro tiempo en beneficio del resto de los colegas farmacéuticos y de la sociedad toda de Tandil. Exactamente. Esa pasión por estar junto a la comunidad, esa responsabilidad social que también ejerce los farmacéuticos, ¿no? Exactamente. Bien. Gracias por este contacto con la radio, con el canal de Leco. No sé si hay algún mensaje en particular que le quiera dejar a los colegas. Quiero invitarlos y desearles felices días a todos mis colegas. Gracias por el trabajo y la dedicación, el profesionalismo, como te decía antes, al servicio de la salud de Tandil. Y bueno, invitarlos, siempre festejamos, ¿no? Este día, invitarlos al brindis el día 10 de diciembre, que se va a hacer. Perfecto, entonces. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por habernos en cuenta. Al contrario, a ustedes. Que tengas un muy buen día. Muchas gracias, muchas felicidades también. Estamos conversando, conversábamos de esta manera con Analia Basoli, perdón, Analia Basoli, la presidenta de la delegación Tandil del Colegio de Farmacéuticos. ¡Gracias!